El fin de semana Durante este fin de semana estamos trabajando con la serie Obreros del Fin. Ayer estuvimos tocando el tema En mi nombre y hoy debemos trabajar con un título, la primera parte del título No entendieron. En el capítulo 24 del libro de San Mateo, versículo 3, los discípulos acercan a Jesús y le preguntan ¿Qué señal habrá de tu venida desde el fin del mundo? Cristo comienza a señalarles cuáles serían esas señales que anunciarían el fin del mundo. Después de hablar de las señales, el Señor Jesús comienza a ser un poco más específicos en situaciones más claras. Versículo 37 comienza a decir que sería como en los días de Noé. Y acto seguido, después de esa sección, entra en la sección de las parábolas del fin y presenta la situación de la iglesia cristiana para el tiempo del fin. Llama la atención cómo el Señor Jesús entra en otros detalles respondiendo a la misma pregunta en el libro de San Lucas. San Lucas, capítulo 17, versículo 26, el Señor Jesús dice Dice Jesús Así mismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, dice Jesús, Más, el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y añade, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Y añade, acordaos de la mujer del Hijo. Llama la atención cómo el Señor Jesús se ocupa en dar detalles que tienen que ver con el tiempo del fin. Y siendo que nosotros somos los obreros del fin, debemos descubrir esas bellezas, esas garantías, esas verdades, esos principios que se encuentran en las palabras de Jesús acerca del tiempo del fin. Dios es clemente, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia. Pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. El Señor Jesús describe los acontecimientos para el tiempo del fin. La idea de describir estos acontecimientos no es para que la gente se pierda. La idea de Cristo es para que la gente entienda y comprenda lo que estaría pasando y lo que está pasando, y de esta manera, de una forma cierta, de una forma clara, de una manera inteligente, de una forma sabia, pudiera tomar decisiones claras con relación al futuro de su vida. Una vida que trasciende, una vida que va más allá del más allá, una vida que se mide con la eternidad. El Señor Jesús presenta, entonces, pruebas y evidencias acerca del tiempo del fin que dicen, que anuncian, que declaran que Él viene pronto por segunda vez. Y la belleza es que usted y yo somos testigos del cumplimiento de esas palabras. Llama la atención que Él relaciona los días de Noé y los días de Lod. Relaciona dos eventos, dos acontecimientos, que terminaron de una forma catastrófica. Los que vivieron en la época de Noé, los antediluvianos, fueron arrasados por un diluvio. Y los que vivieron en la época de Lod, en la ciudad de Sodomigomorra, fueron quemados, fueron incinerados. Y sólo Lod y su familia salieron de aquella situación. Y sólo Noé y su familia salieron de la primera situación. Si el Señor Jesús está diciendo esto, entonces vale la pena estudiar una frase interesante que está en San Mateo capítulo 24, versículo 39. Mire lo que dice esta frase, y es el título de lo que estamos trabajando. Dice Mateo 24, 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a cuántos? A todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiso decir Jesús con la frase y no entendieron? ¿Qué significa y no entendieron? ¿Qué fue lo que no entendieron? ¿Qué debían entender? ¿Y por qué no lo entendieron? Cuando estudiamos los antediluvianos, encontramos una serie de detalles en la Biblia que nos ayudan a comprender qué pasó con ellos y por qué no entendieron. Es la situación que está pasando actualmente y por qué alguna gente no entiende. Si lo que ocurrió en la época de Noé se está repitiendo hoy, pregunto, ¿es prueba suficiente para que entendamos sí o no? ¿Sí o no? Pues sí y no. Porque la comprensión a la que Cristo se refiere no es intelectual, no es solamente tener documentación o tener información acerca de algo. La información que Cristo da, lo que Cristo nos está diciendo, va más allá del simple ello de tener una buena información. Va hasta la experiencia misma de tener una praxis definida en un cristianismo determinado. La idea de Cristo es que la vida suya anuncie que Él viene pronto. La idea de Cristo es que al saber los acontecimientos, al creer y confiar en Jesús, al conocer a Jesús, la vida suya diga, su testimonio exprese, usted mismo enseñe con su estilo de vida, con la praxis de su vida, que Cristo viene pronto. Porque el Evangelio será predicado por qué cosa? Mateo 24, 14. Y será predicado el Evangelio, ¿cómo dice? Por testimonio, ¿a quiénes? Y entonces, y ahí está el detalle, el Señor que Jesús deja bien claro, es por testimonio, es por experiencia, es por una vida práctica, es la manifestación en la vida personal de aquellos principios que Cristo anuncia y que Cristo enseña. Nos llama la atención el hecho de descubrir cómo fueron esos días de Noé y entender de manera clara por qué esa gente no comprendieron. Vamos a trabajar inmediatamente en ese enfoque y esperamos que el tiempo nos ayude en esta situación. No entendieron. En algún momento de la tarde queremos trabajar con esa palabra. No entendieron. El verbo ginosco, ¿qué significa ginosco? Un pequeño adelanto. Ginosco significa un conocimiento que viene como parte de una experiencia con alguien. Por ejemplo, cuando usted lee San Juan, capítulo 17, versículo 3, Cristo dice, y esta es en pero la vida eterna, ¿qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La idea del conocimiento salvador no es un concepto, no es una doctrina, no es una información, es una experiencia de fe que transforma la vida. Es un conocimiento de una persona que se llama Cristo Jesús y el resultado de conocer a Jesús y el resultado de relacionarse con Jesús crea una criatura nueva, una persona nueva. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas, si usted conoce a Jesús, es una nueva criatura. Si usted conoce a Jesús, es una nueva persona. Si usted no conoce a Jesús, no es una nueva persona. Puede ser un buen religioso, pero no es un cristiano. Un cristiano es alguien que conoce y ama a Jesús. Y usted no puede amar a quien no conoce. Por eso no entendieron. Actualmente pasa algo muy parecido que ocurrió en Sodoma y Gomorra y ocurrió con los antediluvianos. En la época de Noé, Dios vio que la maldad del hombre era, el corazón del hombre iba de continuo, ¿a qué cosa? Al mal. Sin embargo, Dios dijo, bueno, vamos a darle 120 años. Pregunto, ¿trabajó el Espíritu Santo con Noé y su familia por 120 años para que esta gente se arrepintiera? ¿Sí o no? Al final de la jornada algunos se arrepintieron, pero estaban muertos cuando el diluvio llegó. Es lo que dice Patriarcas y Profetas. Y cuando llegó el diluvio, tristemente, dijo Jesús, no entendieron. Noé y su familia entraron al arca y las esposas de sus hijos no entendieron. Gran cantidad de personas se murió porque no entendieron. ¿Qué fue lo que no entendieron? No entendieron que la relación con Dios es una experiencia. No entendieron que Dios es una persona. No entendieron que la salvación es una experiencia de fe porque la salvación es una persona que se llama Cristo Jesús. Y el resultado de conocerle y el resultado de amarle es que, número uno, hay un cambio y transformación en la vida personal. Hay un nuevo nacimiento por el poder de la palabra de Dios. Hay una nueva experiencia. San Juan Mateo, capítulo 16, versículo 27, Jesús dice, Cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, pagará a cada uno conforme a su praxis. Cristo está esperando una vida práctica, una vida cambiada, una vida transformada. Cristo está esperando que la vida del cristiano sea una experiencia de fe, una experiencia cotidiana, una experiencia vivida. Decíamos que la espasacalpe define la palabra praxis como proceso mediante el cual una teoría o lección se convierte en parte de la experiencia vivida. Una teoría o lección, aprendí el Evangelio, una teoría o lección, conocí del Evangelio, una teoría o lección, conocí a una persona, la persona Jesús, la persona salvación. Como le conozco, ginosco, como me relaciono con Él, como tengo intimidad con Él, como tengo una relación especial con Él, como vivo con Él, como camino con Él, como vivo en su presencia, entonces el poder de su Espíritu hace un camino de transformación en mi vida. La gente lo nota, la gente se da cuenta y eso inspira a los demás a querer tener la experiencia que ya estoy teniendo porque no le hablo de algo, le presento a alguien y al presentarle a alguien la gente se motiva y cuando ese alguien es efectivo y eficaz, es real en la vida mía, se hace real en la vida de otras personas. Yo digo, alabados sea el nombre de Dios. Y esa es la experiencia práctica, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tus amigos, tus compañeros, toda la persona que se relaciona contigo nota que hay un poder sobrenatural que trabaja en la vida tuya. Y entonces, como dice Pablo, con Cristo estoy, ¿qué cosa? Juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive quién? Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alabados sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, ¿sí o no? ¿Entendió Noé? ¿Entendió la esposa de Noé? ¿Entendieron los hijos de Noé? ¿Entendieron las esposas de los hijos de Noé? ¿Cómo sabemos que entendieron? Porque entraron, entraron o no entraron. A ver, ¿sí o no? Oiga, ¿puedo hacer una pregunta difícil ahora? ¿Sí o no? Oiga, ¿entendió el mono y la mona? ¿Sí? ¿Entraron? ¿O no? Y la vaca y el toro, el buey, como usted quiera, ¿entraron o no entraron? ¿Y el caballo y la yegua entraron o no entraron? Fantástico, qué cosa curiosa, que esos animalitos entendieron y muchos seres humanos no entendieron. ¿Cómo se explica eso? Porque las cosas espirituales se disiernen espiritualmente. En Romanos capítulo 8 versículo 7 dice porque la intención de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a las enseñanzas de Dios ni tampoco puede. No es por razonamiento humano, no es por tu capacidad intelectual, no mi negro, es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios que alcanzamos la salvación. El Espíritu viene y cambia tu vida y transforma tu ser. El Espíritu te habilita y te capacita para entender las cosas espirituales, no porque eres, no porque tú sabes, no, 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 es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios, es por el amor de Dios que alcanzaremos salvación y vida eterna. Por eso no podemos criticar ni juzgar ni condenar a nadie. El ser humano es por naturaleza chismoso, así que vamos al punto clave porque el tiempo avanza y bueno, el tiempo avanza. ¿Cuáles eran las cosas que ocurrieron con los antediluvianos y qué cosas ocurrieron en Sodoma y Gomorra para que fueran arrasados? ¿No le parece buena pregunta? A ver, ¿le parece la pregunta buena o no le parece la pregunta buena? Veamos eso específicamente en la Biblia y terminemos ahora en la mañana y continuaremos si Dios quiere en la tarde. El apóstol Pablo se sienta y escribe una carta a los romanos y en forma específica delinea siete puntos por los cuales los antediluvianos se perdieron. Llama la atención que lo primero que Pablo dice es que no quisieron glorificar a Dios, no quisieron darle gloria. Hagamos rápidamente un estudio de esa palabra gloria que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con los antediluvianos, que tiene que ver con Adán y Eva. Solamente esa palabra y hagámoslo así rápidamente a manera de introducción. Cuando Dios crea a Adán y Eva los crea con un propósito. Isaías 43 versículo 7 dice Dios todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué creó Dios a Adán y Eva? Para gloria de Él. ¿Cómo podemos entender la gloria de Dios a través de la Biblia? ¿Qué era lo que había en Adán y Eva que manifestaban la gloria de Dios? En el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23 dice por cuanto todos pecaron están ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Si están destituidos de la gloria por el pecado antes del pecado estaban instituidos en la gloria de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora ¿cómo puedo ver cómo puedo entender esa manifestación de la gloria de Dios? Salmo 104 vamos rapidito Salmo 104 mire usted lo que dice el Salmo 104 ¿cómo se veía en Adán y Eva la gloria de Dios? Dice el versículo 1 Salmo 104 versículo 1 Bendice alma mía a Jehová Jehová Dios mío mucho ¿qué cosa? Te has engrandecido ¿qué dice ahora? Te has vestido ¿de qué cosa? De gloria y de magnificencia el que se cubre de luz como de vestidura que extiende los cielos como una cortina le pregunto ¿estaba cubierto Dios de gloria y magnificencia? ¿sí o no? ¿sí o no? Y esa gloria y magnificencia se manifestaban en un halo de luz que los cubría ¿es así o no es así? Entonces hay un pensamiento en la palabra de Dios en la sierva de Dios patriarcal y profeta que dice que un halo de luz cubría a la santa pareja y cuando pecaron ese halo de luz desapareció mi pregunta ¿estaban cubierto Adán y Eva con la gloria de Dios? Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado y los formé y los hice sí número dos y si Dios está cubierto de gloria y magnificencia y un halo de luz lo cubre ¿estaba cubriendo ese halo de luz Adán y Eva? Sí y cuando pecaron el halo de luz se fue la idea de los antediluvianos romanos capítulo 1 versículo 21 leamos rapidito mire lo que dice romanos 1 21 recuerde que estamos trabajando con los días de Noé y estamos tratando de comprender qué significa y no entendieron dice el versículo 21 pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido dice el pensamiento primera parte pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron los exegetas bíblicos dicen que la idea de los antediluvianos era no reflejar la gloria de Dios no reflejar la imagen de Dios no reflejar la semejanza de Dios no expresar los perfiles las virtudes los atributos las bellezas del carácter de Dios no queremos ver nada con Dios se separaron de Dios y entonces acto número 2 su corazón su mente fue entenebrecida fue llena de oscuridad usted no puede con una mente llena de oscuridad glorificar a Dios por eso cuando usted se acerca a una persona que tiene la mente entenebrecida la mente oscura que no está conectada con Dios que no conoce la palabra de Dios que no entiende la palabra de Dios por favor llévele la luz de Cristo no en conceptos no en ideas no en opiniones en una vida santa una vida consagrada y conectada con el todopoderoso le garantizo en el nombre de Cristo Jesús que no importa cuán oscura sea esa mente habrá un momento donde el brillo de sus ojos le dirá que la luz que mora en usted estará tocando ese cuarto oscuro y que hermoso cuando esos ojos empiezan a iluminarse y esas mentes denominadas ateas le dicen quisiera ver un momento con usted usted se impresiona y piensa que vienen a pelear a discutir y vienen a analizar puntos y a pelear con usted tranquilo tranquilo y cuando el momento llega usted se da cuenta como el Espíritu ha estado trabajando en la vida de esa gente y entonces usted siente que su vida se enriquece y yo pregunto ¿está interesado Dios en la salvación de los seres humanos sí o no? pero Dios tomó una decisión Dios quiere que el humano ayude al humano a la salvación y a la vida eterna Dios quiere hacerlo con usted Dios está esperando por usted para hacer grandes maravillas ¿es así o no es así? ¿es así o no es así? y eso es lo que Dios quiere hacer Romanos capítulo 1 mire usted lo que dice la Biblia en relación a lo que esta gente decidieron dice el versículo 23 profesando ser sabios se hicieron necios 22, 23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles en otras palabras no quisieron adorar a Dios empezaron a adorarse ellos mismos empezaron a adorar aves empezaron a adorar cuadrúpedos empezaron a adorar reptiles el hombre fue creado para adorar es bueno entender y comprender que la palabra adoración significa más que un culto la palabra adoración tiene que ver con un estilo de vida la palabra adoración tiene que ver con una forma de ser cuando usted vive la vida que vive cuando usted es como usted es cuando su idiosincrasia su manera de ser expresa la forma la manera lo que usted es en realidad usted está diciendo a los demás quién es el Dios que usted tiene es tu estilo de vida que dice cómo es el Dios que tú tienes el conocimiento del Dios Santo Adoleu Tosser dice el Dios que tú adoras el Dios que tú crees se conoce se entiende se comprende en tu manera en tu manera de vivir en tu forma de ser en el capítulo 20 del libro de Éxodo Dios dice no os hagáis dioses conmigo a veces en nuestra mente creemos que estamos adorando el Dios todopoderoso que estamos adorando al Señor de los cielos que estamos adorando el Dios de la Biblia pero nuestro estilo de vida dice que estamos lejos de esa realidad por tal razón entonces no estamos adorando a Dios en el libro de San Juan capítulo 4 versículo 23 el Señor Jesús dijo porque mi Padre es espíritu y lo que le adoran tienen que adorarle como dice en espíritu y en verdad el Señor dice sed santo como yo soy santo mi pregunta para ti estás adorando a Dios recuerde que Cristo dijo y no entendieron y recuerde que ahora los protagonistas somos usted y yo sí es un poco incómodo sí es molestoso sí a veces no se puede sufrir sí querido sí querida pero no hay otra manera cuando vienes al médico y estás enfermo el médico no te puede decir estás bien vete no estás mal y peor cuando las cosas es un asunto terminal estás tan mal que te mueren una semana recibí la llamada y esa fue la información pastor querido estoy tan mal que el médico dijo que me muero en una semana una pregunta le voy a hacer a usted ¿pueden saber los médicos el futuro de la vida? bueno ellos lo predicen dicen bueno si esta es la situación de este cuerpo pensamos que en tanto tiempo este cáncer se expande y entonces se daña esto y aquello y lo otro y en tantos días el tipo se fue ahora ¿tiene Jehová poder para sanar ese cáncer? ¿tiene o no tiene poder? ¿tiene Dios poder para parar de tener las cosas el tiempo que a él le dé la gana? ¿es Dios suficientemente poderoso para hacer como le dé la gana a Dios? mi mamá llegó a la casa mi hermana me llamó y me dice el médico no le quiso decir nada a mamá para que no se deprimiera pero el médico dice que una semana en una semana se va un medicamento lo dañó el hígado y tenía una cirrosis hepática me molesté tanto que llegué a la casa y dije ¿qué médico es este? entonces son los informes y dice que ya que se va cuando usted ha vivido algo tiene el derecho a la palabra cuando usted no lo ha vivido bueno tiene el derecho a la palabra decían los japoneses que hay tres cosas que usted debe descubrir en una persona para sentarse a oírle y en casa cuando los hijos eran chiquitos se reían mucho por esto y me ayudó a memorizar un poco más esas tres palabras ethos patos locos ellos decían no entendían decían ethos patos locos y decía bueno con estos patos locos pues no se me olvida lo que necesito saber número uno ethos la persona que usted escucha debe tener y debe ser y debe estar debe ser ecuánime a lo que está diciendo si usted me va a hablar acerca de moral que usted no sea un inmoral si me va a hablar acerca de santidad que usted no sea un vagabundo o sea vamos a ponernos claro ethos ética dígame con su vida que usted está a tono con lo que me está enseñando pathos dígame que usted es empático que usted participa que usted se comulga que usted se relaciona con lo que usted está diciendo en función de lo que usted quiere enseñar que usted es parte de eso y lo hace a partir de su relación con las personas que le están escuchando o las personas que le están recibiendo logos que usted entiende y sabe lo que me está diciendo ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿tiene sentido o no tiene sentido? mi mamá se está muriendo un cáncer terminal tiene el hígado dañado tiene el vientre así y está para morir el médico dice esta tipa se va una semana llegué a la casa hablé con mi hermana vivíamos en la misma ciudad me senté con mi mamá en la cama me dio una sonrisa y con esa sonrisa me dice Carmen cree que yo no me di cuenta yo sé que el médico le dice que yo me voy a morir y yo le contesté mi negra ¿y quién no se va a morir? y trató de sonreírse y me dice déjate de cuento tú me conoces yo te conozco a ti también esos ojos tuyos están muy tristes digo están tristes porque ese médico ese médico se atrevió a decir que usted muere en una semana y ella empezó a reírse y dice bueno y si es una semana o dos semanas ¿qué importa? digo no, no usted se va a morir cuando usted le dé la gana dice si tú eres médico digo no pero Dios todopoderoso le dice ¿tú te quieres morir ya? no pues entonces ¿me están entendiendo? déjeme decirle una cosa cuando yo vine a esta cuestión del evangelio a esta cuestión de la religión yo le dije a Dios dos cosas número uno señor yo no quiero creer en un Dios que todo el mundo cree porque hay que creer a mí no me venga con ese cuento y número dos si lo que la Biblia dice es real yo tengo que vivirlo yo quiero experimentarlo con usted de lo contrario conmigo no cuente o sea ¿cómo yo voy a estar creyendo porque otro cree? porque otro me dijo ah que Pablo que Pedro que se yo ¿quién fue Pablo? ¿quién fue Pedro? vamos conmigo ahora ¿es así o no es así? yo creo que porque Pedro dice porque Pablo dice bueno ellos vivieron y se murieron ese es el problema de ellos vamos conmigo ahora si esto funciona que funcione conmigo también si no funciona ay mamacita linda entonces y ahora ¿qué vamos a hacer? o sea la gente quiere creer la gente necesita conocerle a usted para tener una experiencia más clara con relación a Dios ¿se entiende o no se entiende? ¿se entiende o no se entiende? entonces le dije a mi mamá vamos a orar poner las cosas en la mano de Dios usted se morirá cuando Dios quiera cuando usted donde Dios diga ay Andrés si me puso la mano por la cara como quien dice pobre tonto él no sabe que la muerte es la muerte compadre hay alguien más poderoso que la muerte si Dios alguien que venció la muerte si Jesucristo y puede vencerla en cualquier momento final de la historia mi mamá se murió cuando le dio la gana era el mes mes de octubre septiembre por ahí noviembre era por ahí esa fecha y me dice un día yo quiero ver yo quiero ver la la navidad vio la navidad quiero ver el año nuevo vio el año nuevo quiero ver el cumpleaños tuyo el cumpleaños de José mi hermano es en febrero pasó febrero y llegó marzo le dije ahora que quiere ver y me dice no ya yo estoy lista yo estoy lista aceptó a Jesús como su salvador amén 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 yo estoy lista cosa linda mamá y se murió cuando le dio la gana y se murió pero murió en Cristo Jesús murió sellada para salvación aceptó a nuestro Dios todo poderoso los antediluvianos número uno no glorificaron a Dios número dos versículo 23 adoraron cuadrúpedos adoraron hombres cuadrúpedos aves y reptiles punto siguiente crearon una adoración falsa cayeron en la idolatría si usted sigue leyendo todo el capítulo uno del libro de romanos mire ahora lo que dice el versículo 24 mire que feo dice el 24 por lo cual también Dios que goza los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí mis deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén y dice ahora por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío yo le pregunto ¿pasó esto en la época de Noé sí o no? dice Pablo que sí ¿pasó en la época de Lot en Sodoma y Gomorra sí o no? y puede que estar pasando esto en la época nuestra sí o no un momento un momento espere un momento escuche que cosa linda dice la Biblia el Señor Jesús estableció la salvación para todos para todos los pecadores dice Pablo entre los cuales yo soy el primero primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11 mire que cosa linda dice la Biblia vamos rapidito primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11 dice el apóstol Pablo no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios si la cosa terminara ahí mi hermano vámonos todo porque esto se acabó pero mire el versículo 11 que cosa linda dice y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios y yo digo alabados el nombre de Dios es cierto o no lo es cuando usted ha experimentado en su vida personal en su propia vida como decimos de donde vengo cuando usted ha experimentado en usted mismo el perdón de Dios la gracia de Dios la misericordia de Dios la clemencia de Dios cuando usted es el testimonio vivo de que Dios ha hecho en usted lo que necesita hacer en la vida de otra persona entonces cuando usted abre la boca para contar su historia cuando usted se presenta ante la gente hay un poder que mora en usted que hace posible que ellos entiendan lo que usted está diciendo no con palabras lo que está diciendo con su propia vida el Señor Jesús dijo en la época de Noé y no entendieron y dice en la época de Lot y no entendieron y dice para nuestra época y no entendieron que fue lo que no entendieron que no son conceptos no son razonamientos no es información lo que la gente necesita la gente necesita un testimonio vivo de una persona que ha vivido experimentado lo que ellos necesitan vivir ¿se entiende o no se entiende? ¿se entiende o no se entiende? mire pastor viene este señor muy afable y me dice yo me ganaba la vida matando gente digo extraña manera de ganarse la vida y comenzó a llorar mire pastor yo era una prostituta pero mi vida era prostitución de esta clase yo no era prostituta común y corriente yo solo tenía mis relaciones con personas y me decía quienes eran esas personas era un catálogo funcionaba así me llamaban y hacía una cita así, así, así hasta que mire pastor yo era mire pastor yo era que cosa linda cuando usted puede contar lo que ha hecho Dios en la vida de las personas a través de las cosas que Dios le ha dado es hermoso o no es hermoso es hermoso o no es hermoso ellos han venido a contar lo que ocurrió después que empezaron a ver una serie de sermones y una serie de algunos me dicen el seminario tal cambió mi vida mire pastor paradigma bíblico del liderazgo familiar salvo mi matrimonio de treinta y tantos años de casados mi esposo es fulano de tal es un médico pediatra yo soy fulano de tal médico tal cosa y estábamos para divorciarnos y esa serie la escuchamos y esa serie nos aclaró el camino y por esa serie gracias a Dios volvimos otra vez a reconciliarnos en el matrimonio nuestros hijos están felices nuestros nietos y ahora entendemos el amor de que Dios tiene por nosotros ¿entendieron o no entendieron? ¿si o no? es el punto queridos a eso nos llama Dios eso es lo que Dios quiere hacer en ti quiere hacer contigo los santidolivianos no quisieron y entonces fueron destruidos hay tres hay una frase que aparece tres veces en Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 versículo 24 versículo 26 versículo 28 dice la frase y Dios los entregó cuando uno insiste persiste e insiste y se mantiene en un punto muerto en una situación sin sentido en una inercia espiritual Dios aguanta Dios espera Dios se detiene pero querido querida llega un momento donde Jehová dice déjenlo los santidolivianos se dañaron completamente y entonces y vio Dios que el corazón del hombre era de continuo al mal y dice el Señor no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre sino que serán sus días 120 años noé viene a presentar el evangelio a través del espíritu santo lo presenta a través de noé 120 años de gracia pasaron 120 años que pasó no entonces se acabó se acabó o no se acabó si o no los de Sodoma y Gomorra se terminó o no se terminó quien vino a la casa de Abraham Dios quien las acompañó dos ángeles a que vinieron a resolver Sodoma y Gomorra y pasa a Dios hay un capítulo en Ezequiel capítulo 22 de Ezequiel que a mi eso me estruje el corazón donde dice Dios y no encontré quien se pusiera en la brecha no encontré quien intercediera por ellos y los destruí porque no encontré quien intercediera mi pregunta estamos intercediendo por los pecadores hoy en día Dios necesita intercesores por eso es tan importante la oración intercesora y después que los dos ángeles salieron de la casa de Abraham para Sodoma y Gomorra para destruirla Dios le dijo y como no le digo yo a mi amigo Abraham lo que está pasando mira Abraham Sodoma y Gomorra llegaron al colmo y hemos venido para destruirla como dice Abraham que pasa contigo señor empezó Abraham a darle consejo a Dios señor y si hay 50 justos tú no la perdonas la perdono y si nada más hay 40 la perdono y si solo hay 30 la perdono bueno ya empezamos a hablar y si nada más hay 25 la perdono y si son 15 la perdono y si son 10 la perdono había 10 justos en Sodoma y Gomorra la destruyó si o no hay una frase misteriosa en Sodoma cuando Cristo dice acordaos de la mujer de Lot que es lo que hay que acordarse de la mujer de Lot que recuerda usted de la mujer de Lot bueno que se convirtió en un trato de sal ¿verdad que eso es lo que acordamos? ¿sí o no? a ver ¿sí o no? ¿le gustaría saber un poquito más de la mujer de Lot? a ver ¿quieren o no quieren? ¿dónde vivía la mujer de Lot? en Sodoma y Gomorra ¿le había ido bien financieramente a Lot? sí señor ¿tenía Lot miembros de su familia? vamos a decir ¿hijas? sí tenía hijas algunas ya estaban casadas cuando Lot fue a decir a las hijas casadas que la ciudad iba a ser destruida ¿se rieron o no se rieron? ¿se burlaron o no se burlaron? así que se quedaron en sus casas con sus esposos y ni se movieron de allí alguien escribió y le creo que en un hogar el sacerdote es el papá ¿pero quién es la maestra de los hijos? la mamá ¿quién da las lecciones y las enseñanzas? la mamá la mamá de estas dos muchachas las enseñó de una manera tan extraña que cuando se salieron de la ciudad y quedaron en una cueva ¿qué dijo la mayor a la menor? embriaguemos a papá para que no quedemos sin descendencia ¿cómo se llama la relación de una hija con un papá? se llama incesto y yo le pregunto ante Dios ¿es eso aceptable? ¿y ante la sociedad? tampoco ¿cómo es que esta mamá no enseñó a estas muchachas que eso se llama incesto? ¿qué fue lo que la mamá le enseñó? perdonen tengo que seguir dándole duro a la mujer de Lod Jesucristo dijo acordaos de la mujer de Lod pregunto ¿tuvieron los ángeles que agarrar por las manos y por los brazos a Lod y a su familia y sacarlos de la ciudad ¿sí o no? pregunto ¿sacaron a la esposa de Lod de la ciudad? sí ¿pero sacaron a la ciudad de la esposa de Lod? no los ángeles dijeron no miren atrás ¿qué hizo ella cuando salió de la ciudad? miró atrás ¿qué estaba y qué quedaba en la ciudad de Sodomigo Morra que sentía la señora de Lod que le pertenecían sus cosas sus pertenencias si Cristo relaciona a la mujer de Lod con el tiempo final nos está diciendo que posiblemente algunos de nosotros hombre o mujer estamos tan apegados a nuestras cosas a las cosas de este mundo que se nos haga difícil ir al reino de los cielos ¿sí o no? a ver ¿sí o no? entonces piensa en la mujer de Lod ¿qué te detiene en el mundo? si Cristo viniera esta tarde ¿por qué puede venir cuando le dé la gana? porque Cristo es Cristo ¿sí o no? eso es que hay una tabla que hay una lista déjese de mojiganga él vendrá cuando le dé la gana y si quiere venir esta tarde ojalá que venga esta tarde señor no esta tarde no hay mucho que predicar todavía no sé si han oído un sueño que tuve una vez y ese sueño me ha puesto la vida un poco nerviosa soñé que Cristo llegó por segunda vez cosa linda mamá he tenido el sueño varias veces pero esta vez fue tan impresionante oiga se veía que todo se movía la tierra se movía y el y mira al cielo muchos ángeles volando tomaban gente de la tierra la subían niñitos pero una cosa preciosa y el cielo una luz inmensa allá arriba y todo por todo brilloso todo iluminado la gente corría y todo y cuando tengo la Biblia en la mano y salgo parece que salí a dar un estudio bíblico de algún lugar que se yo y salgo y miro y veo todo este relajo estamos y ganando estas cosas digo y ahora que paso ya vino el Señor y entonces comencé a pensar todo lo estudio bíblico que estaba dando las campañas que tenía que dar digo ay mi madre toda esta gente se va a perder porque imagínate y viene un ángel así cosa linda grandote con una sala inmensa se para y me mira con una sonrisa así y me dice así me dice Andrés da gloria a Dios el Señor ha llegado para que vinieron ahora cosa linda mamá y él se queda mirando y me dice sonríe una sonrisa preciosa me mira y se sonríe el pelo rubio le cae por aquí delante y esa salota así como suspendido en el aire y me mira y se ríe y se ríe y se ríe y ahora la gente que está dando el estudio bíblico y yo no estoy pensando en otra cosa que toda esa gente que se va a perder y entonces me dice Andrés esto es un sueño y entonces me desperté estaba sudado compadre le garantizo que ha reciado más el asunto este de salir a dar el estudio bíblico y de ir por todo el mundo y doy gloria a Dios porque hay miles y miles que ya le han dado su corazón a Cristo Jesús déjeme hacer una pregunta porque el tiempo se nos fue déjeme hacerle una pregunta ¿verdad que Cristo fue amable al darnos los detalles de la segunda venida? ¿sí o no? como en los días de Noé número uno no le dieron gloria a Dios no reflejaron el carácter de Dios número dos su mente se llenó de oscuridad porque no quisieron parecerse a Dios el diablo llenó la mente de tinieblas número tres comenzaron a adorar adorarse a ellos mismos adorar aves cuadrúpedos reptiles número cuatro cayeron a la idolatría por tanto número cinco su mente se dañó de una manera tal que empezaron a bregar hombres con hombres y mujeres con mujeres la cosa se trastornó acto siguiente entonces comenzaron a practicar pecados tan feos hay un trabajo que hice donde defino cada uno de esos pecados que aparecen en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 28 hasta el versículo 31 y acto seguido versículo 32 entonces esas cosas malas que hicieron lo hacían dignos de muerte y último punto punto número siete lamentablemente no sólo cometían los pecados sino que también se gozaban en enseñar a otros a que lo practicaran también no sólo hacían la maldad sino que se gozaban en enseñar a que otros hicieran la maldad y yo le pregunto todas estas cosas se están cumpliendo hoy en el mundo sí o no lo estamos viviendo sí o no yo tengo que ir del norte al sur del este al oeste y le garantizo que en todos los lugares que voy en todos los países que voy veo que todo lo que Cristo dijo se está cumpliendo ya una cosa interesante San Mateo capítulo 9 versículo 37 38 mira lo que dice Mateo 9 37 38 y esto me lleva de aquí a allá y de allá para acá buscando estas personas con las que Dios quiere contar versículo 37 Jesús dijo entonces dijo a sus discípulos a la verdad ¿qué cosa? la miez es mucha más los obreros pocos rogad pues al Señor de la miez que envíe obreros a su miez y yo le pregunto a usted ¿tiene Dios obreros del tiempo del fin que saldrán revestidos de santa consagración para buscar las almas que se pierden los tiene o no los tiene ¿sí o no? el plan de la conferencia general es todos los miembros involucrados si es verdad que usted es un cristiano si es verdad que usted conoce a Jesús si es verdad que está lleno del espíritu si es verdad que su nombre está en el libro de la vida usted será un obrero del tiempo del fin por esa razón se pusieron de acuerdo en la conferencia general e hicieron un video donde el presidente el doctor Dwight McKee director del ministerio personal de la escuela sabática el pastor Mark Finley ellos comienzan a hablar acerca de este plan qué es lo que queremos qué es lo que se quiere qué es lo que la iglesia mundial espera de los miembros y se ha desarrollado el proyecto que se conoce como TMI anoche una buena parte de ustedes llenó una tarjetita hoy queremos ver un video donde ellos hablan y explican en qué consiste el programa y antes de ver ese video yo quiero que tengamos una oración tendremos una oración veremos el video y entonces te haré una apelación para que tú seas parte de todos los miembros involucrados que tú seas parte de aquella oración que Cristo dijo que se hiciese para que Dios envíe obreros a su mies que tú seas un obrero o una obrera enviada por Dios una persona voluntaria que diga Señor aquí estoy eme aquí como dijo Isaías envíame a mí ¿te parece bien si nos ponemos en pie para orar? querido Padre celestial gracias por su palabra gracias por Cristo Jesús Señor gracias porque en su santo libro podemos descubrir la manera hermosa como Jesús nos trata como Jesús se ocupa en nosotros y por nosotros como Jesús nos aclara y nos declara las situaciones que necesitamos entender gracias Dios porque Cristo describe lo que ocurre en nuestra época y lo compara con lo que pasó en la época de Noé y en la época de Lord ahora Dios queremos que el santo espíritu venga a nuestra vida nos lave con la sangre preciosa de Jesús nos vista con su manto de justicia nos unja con su presencia bendita nos cambie y transforme con su gracia maravillosa y nos sostenga con su mano todopoderosa que el Espíritu nos inspire a estudiar la Biblia nos motive a orar fervientemente y nos guíe al cumplimiento del deber que cada uno de nosotros Señor sea instrumento del cielo cada uno de nosotros sea obrero de la mies del Señor al ver este video Señor inspírenos con su espíritu para ser parte de su equipo y cuando todo esto termine cuando este mundo llegue a su fin que podamos con la frente en alto y los brazos también decir este es nuestro Dios le hemos esperado y Él nos salvará que miles o millones Señor de personas en este país y fuera de Él se entreguen a Cristo Jesús por el testimonio de cada uno de nosotros habilítenos prepárenos y capacítenos y haga que digamos sí al llamado del Espíritu para ser parte del ejército de Jehová Dios en su mano santa nos entregamos y lo hacemos en el nombre de Jesús Amén Señor El General Conference está lanzando una nueva visión bold iniciativa llamada Total Member Involvement Yo creo con todo mi corazón que Jesús está llegando muy pronto cada membro puede hacer algo eso es lo que Total Member Involvement es todo El Señor ha puesto en mi corazón un gran gran un 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 gran que nos debemos totalmente involucrado en Dios Last Day Message y eso tiene que con todo de 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 todo helping personas físicamente mentales sociales y espiritual ¡Gracias por ver el video! I'm reminded of what Ellen White said in Desire of Ages, page 142. In order to develop a character like Christ, we must work as He worked. There is something about service, something about ministry, something about witnessing that brings revival to our own hearts. This is why I am so encouraged about total member involvement. There are so many examples all over the world as to what God is doing through His members, through those who are really committed to Him. There in Chitunguiza, in Harare, Zimbabwe, thousands of people involved in specific assignments, in reaching people with the precious message, whether they were visiting, whether they were helping out in a health expo, whether they were doing Bible studies, whether they were just welcoming people, whatever it was, they were involved. In Zimbabwe itself, there were over 918 meetings going on at the same time, all across that great country. And in the end, 30,000 people were baptized. A beautiful example in San Antonio, Texas, literally thousands of people involved in reaching out to the community of San Antonio. Over 700 people were baptized. One of the things that really amazed me about San Antonio and that Your Best Pathway to Health was that total involvement. 1,500 people involved, ministering to the needs of over 6,100 individuals that came, many of them stayed all night in line. And as I watched what God did, it was amazing. In Harare, Zimbabwe, over 30,000 people were affected through this special outreach, which God says is the right arm of the gospel. One can praise the Lord and say, wow, that's great. It happened over there, but what am I going to do in my little place? What about the difficult parts of the world? What about postmodern culture? I know this, some places are more difficult than others, but if you don't believe that you can win people for Christ in that setting, you won't win anybody. I want to tell you the Lord has a job for all of us, and God is going to bless you regardless of how small the operation or how large. Doing something gives God an avenue to bless. The real factor is your commitment to the Lord and to following Christ's method alone. How can I, as a church member, become involved in total member involvement? The first thing that I think is significantly important is to get on your knees and begin to pray and say, Lord, I am consecrating myself to you. I'm giving myself to you. What do you want me to do? Whatever it is, whether it's to be an intercessor in prayer and concentrate on a prayer ministry, whether it is actively involved in health ministry, whether it's literature ministry, whether it's children's ministry, whether it's Bible study ministry or preaching. I just feel an overwhelming burden that all of us need to be involved. Everyone has a job that the Lord can provide. Everyone can be a missionary for Jesus. No matter whether you're in a sophisticated society or in a simple setting, God can use each of us. Jesus has given us a great commission to go and preach and teach and baptize. The commission is to you personally. It's to me, no matter who you are. Why not get on your knees and say, Jesus, I want to be an active witness for you. I want to be involved, totally, completely involved with the entire church and total member involvement.